¡Hola a todos! A partir de este momento, las noticias más destacadas de este mediodía. Perros peligrosos o dueños peligrosos. Desde hace tiempo, legislar sobre el comportamiento animal viene siendo un tema de análisis y debate en la ciudad. Posturas a favor y en contra en la mirada de los especialistas. Razas peligrosas o personas irresponsables. Juegos Olímpicos. Nado sincronizado. Las rosarinas Etel y Sofía Sánchez se despidieron de Río de Janeiro en Nado Sincronizado luego de su segunda participación, hoy con el dueto técnico, cuyo puntaje fue de 79, 48, 29 puntos, similar al de ayer. El volei. La primera alegría en un lunes cargado de emociones para Argentina. Los pibes de Elasco derrotaron Egipto y terminaron primeros en su grupo, dando el batacazo. Accidente fatal. Un muerto, cinco heridos y un conductor alcoholizado. El siniestro sucedió anoche en Avenida Circunvalación y Presidente Perón, cuando una camioneta Ford EcoSport impactó contra un auto y una moto. El protagonista del choque tenía 2,2 gramos de alcohol en sangre. Un salón de fiestas infantiles fue clausurado por funcionar como After. Fue esta mañana cuando inspectores municipales descubrieron alrededor de 300 personas bailando en el local ubicado en Sarmiento 2600. El lugar no estaba habilitado para tal actividad. Toda esta información y mucha más podés encontrarla ingresando a www.conclusión.com.ar Fue esta mañana. Fue esta mañana. Fue esta mañana. Fue esta mañana.